Bueno, la verdad que contento por recibir el premio y bueno, sé que vos están los aficionados del premio este y les agradezco por elegirme jugador del mes y bueno, sabemos que es muy difícil esto y que nada, que gracias a mis compañeros también que hicieron posible que me eligieran, nada más Se presenta un partido este fin de semana, una posibilidad bueno, fin de semana este y el siguiente, dos partidos en casa de pegar un impulso en la clasificación Sí, sabemos que jugamos de local y tenemos que salir a ganar que estamos en casa y que los puntos son importantes El rival complicado, uno de los cocos de la categoría llamado a estar arriba, luchando por el ascenso aunque sí que es un poco vulnerable en la parte de atrás porque encaja muchos goles Sí, sabemos que tienen una ofensiva muy letal que creo que tiene al goleador por ahora de la categoría también y bueno, sabemos que tienen dificultad en defensa como ya han visto, pero bueno, son partidos y los partidos hay que jugarlos y hay que hacer más goles Esa dificultad te puede venir bien aquí, que estás en un buen momento de forma y que estarías otra vez jugando en titular indiscutible Bueno, eso lo decide el míster y bueno, si es así seguiré con mi juego, con mi lucha y no dando balones por perdido Ha llegado el premio después de un mes en el que ha cambiado un poco tu posición en el campo también y además tú dijiste que jugando delante de los centros a donde te sentís verdaderamente más cómodo una cosa es decirlo y luego hay que demostrarlo y te has salido también con varios goles Sí, si bien el fin de semana pasado no encajé ahí con las oportunidades que tuve me he sentido cómodo en mi puesto, estirando los defensas tratando de darle espacio al media punta para que agarre las espaldas de los dobles cinco y bueno, me he sentido cómodo y rompiendo los espacios creo que he hecho bastante daño ¿Puedes estar más en ese puesto? Sí, yo creo que con la continuidad de los jugadores siempre en algún momento demostrás y demostrás para bien ¿Te ves compatible jugando con Estefan arriba los dos? Sí, hemos jugado juntos en los entrenamientos, hemos probado con Lugo creo que fue que jugué un poco más atrás de él y bueno, no salió tan bien pero no me sentiría para nada incómodo jugar con él o jugar con otro delantero como he jugado con Borja Decía un técnico tuyo hace poco que si te daban continuidad este año que podés marcar entre 1000 y 100 goles Bueno, eso se verá, la liga es muy larga y hay más de 40 partidos y dándome minutos y eso puede ser que sí Tú me has echado dos cuentas, porque es la continuidad y tocando Maderas y la versión de la espeta cuando una meta que te plantees con Lugo Sí, eso me lo he guardado para mí y creo que continuidad yo creo que va a llegar Las oportunidades están y se están demostrando en los partidos que llego a remate de gol siempre ¿No te pones una cifra exacta en la que quieras marcar X goles? Sí, sí, me pones X goles X goles como hijo El año pasado sí que es verdad que esa continuidad no la tuviste pero cuando enlazaste algún partido que hiciste goles Sí, creo que fueron una seguidilla de partido, de tres partidos creo, hice tres o cuatro goles Pero bueno, después no tuve la continuidad y no habían tenido paciencia conmigo Como ya había explicado anteriormente, el fútbol sudamericano, el fútbol europeo es muy diferente Y bueno, la adaptación es una, es un tiempo valorable y bueno, yo ya creo que ya me acoplea el fútbol europeo y creo que lo estoy demostrando ¿Tú a ti te sientes más cómodo que en Maderas? Digo, el ambiente del Molinón que es también un ambiente muy pasional, muy de tu fútbol también Sí, no, me gusta, me gusta Gijón, me gusta el Molinón sobre todo, que aprieta y siempre está metiéndole miedo, como se dice, a los rivales para empujar Y bueno, el Málaga también era casi lo mismo, creo que no cambian eso, pero bueno, siempre jugando, siempre uno se siente cómodo Es fundamental encontrarte durante tu carrera a entrenadores que tengan confianza a uno, ¿no? Y la confianza del míster en ti, el otro día, por ejemplo, dijo que si fuera por él, le di a Albu, que se pusiera cuanto antes a pensar en tenerte durante más tiempo que este mero año ¿Notas esa confianza del entrenador, no? Sí, la confianza está, él me lo está demostrando y creo que, bueno, que es una satisfacción que el míster hable así y que me tenga en cuenta como para poder ficharme Creo que es muy respetable ¿Has hablado con el club o con tu representante de esa situación de empezar a hablar del futuro? No, no, todavía no, creo que es muy temprano, la liga es larga y uno nunca se sabe de los cambios ¿Te marcas un plato para estudiar tu futuro a lo largo de la temporada? No, eso está de tema con el director deportivo, con Torresilla, que es el que lo iba a plantear y, bueno, hay que esperar nomás y seguir demostrando que estoy apto para jugar ¿Los cambios que hubo en la dirección deportiva del Málaga pueden alterar tu situación? No tengo idea, la verdad que no conozco al nuevo director deportivo y no sé cómo se maneja ni nada, no he tenido contacto con ellos tampoco El otro día decía al míster, ya no sobre ti, sobre Johnny, que por supuesto que le encantaría que viniera en este mercado de invierno, futbolista de banda, tú lo conoces bien, ¿cómo verías esa opción? Sí, la verdad que sí, se está hablando mucho de eso y creo que vendría bien, ya que nos falta algún extremo que sea letal y que se entre bien como Johnny, la verdad que en su puesto anda muy bien y, bueno, como te dije, con continuidad todos los futbolistas agarran su misma confianza y, bueno, creo que Johnny vendría bien Muchas gracias